Música Y bueno, ya cayó la tarde y estamos aquí emprendiendo el regreso por las mismas escaleras por donde bajamos, por donde subimos, perdón, bajando, pero ahora, ah, sí que duelen las piernas, es un buen ejercicio, así que hay que ejercitarse de vez en cuando, ahora se regresa al pueblo de Machu Picchu, y bueno, si te interesa viajar, tienes que estar bien ejercitado, bien alimentado, activo totalmente, como debe de ser, la aventura es de los turos, y bueno, por un momento dejamos las escaleras, ya que estaba, pues, un poco más extremo, un poco más difícil, y bueno, vamos a agarrar un poco de camino, vamos a empezar a caminar por aquí, bueno, aquí los perros que nos, miren nada más que vista, después de una tarde de lluvia, y bueno, después de esa gran travesía y aventura, pues, aquí vamos emprendiendo la bajada nuevamente, para poder llegar a Machu Picchu pueblo, y bueno, pues, todavía aquí, desde esta hermosa vista, desde esta cima tan espectacular, pues, queremos saludar, pues, queremos saludar a buenos amigos, bueno, claro, vamos a saludar a nuestro amigo, Oscar Villaverde, pues, realmente, ha sido un gran apoyo para, para con nosotros, para las aventuras de los turos, bien perdido, y también a... También queremos saludar también a May Fuentes, May Fuentes, quien también ha sido un gran apoyo, han sido amigos, compañeros, coaches, patrocinadores, todo, así que desde esta cima de Machu Picchu, en la bajada, pues, les mandamos un gran saludo, un gran abrazo, con nuestros amigos, recordándolos con cariño, y aquí los perros, y aquí los perros, y bueno, seguimos todavía bajando, desde Machu Picchu, ya está empezando a oscurecer un poco aquí en la selva, es más, es más común que el sol se oculte más temprano, ¿cierto? Claro, y bueno, pero ya, vamos llegando a... al pueblo, ya estamos bajando, como lo vemos, y pues nada, estamos con nuestros guardianes, como siempre, cuidándonos, así que vamos antes de que anochezca, para llegar con su salud. Bueno, seguro va anochezca. Bueno, y aquí vamos sobre el río, en el puente, y ahora solamente, nos queda esperar que, esté abierto. ¿Hasta dónde nos acompañarán nuestros guardianes? No lo sabemos. Hasta luego. Bueno, y finalmente, la luz al final del camino. Ya hemos llegado, prácticamente. Aquí nos encontramos ya, en el paradero de los autobuses, y ya la entrada a Machu Picchu pueblo, nuestros fieles guardianes que nos acompañaron todo el trayecto. Y bueno, para mí, es un gran gusto poder llevarles esta travesía al estilo de los tunantes. Es decir, que es un granаботaje. Y bueno, que la luz a la luz a los que no quiero hacer. Así, a la luz a la luz a la luz a los que no desean llegar. me comprenda, se lo sigo entiendo el rey. Tu gran sinceridad y tu buen corazón, inspiran en mi ser, es tan obreca acción. Perdonar que te cante más, te falta el alguien, niña hermosa de mis sueños más sinceros. Estos besos son el canto de mi vida, inspirados en tu mucho sonreír. La canción que en este día yo me canto, solo quiero que la guardes en tu mente, y cuando haya transcurrido ya dos años, no se estuve como el humo esta canción.